¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen semanal de Survivor México, antes de comenzar este vídeo te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita para que cada que subamos un nuevo episodio, youtube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Y comenzamos con que lamentablemente el primer episodio de Survivor, ya hay un participante lesionado, Guillermo Dorantes conocido popularmente como Memo, no tuvo un buen inicio en Survivor México 2021 y es que la ardua competencia provocó que el famoso se viera afectado en el primer reto del reality. Tras el estreno del reality, halcones y jaguares se enfrentaron en un duelo de agua por los insumos, sin embargo, Guillermo del equipo verde se lastimó el pie al grado de correr sangre. Fue en el concurso por conseguir el cofre que tenía más insumos donde Guillermo Dorantes se lastimó la planta del pie, no obstante la buena noticia para él fue que el reto lo ganó por los halcones. Primera semana, primer episodio, primer reto y ya hay un lesionado. ¿Qué podemos esperar en los siguientes? Por otro lado, Pablo y Daniel iniciaron la competencia en la que todos los integrantes de las tribus estaban atados, jaulas, embarcaciones, trampas fueron algunos de los retos a superar. Jaguares tomó una ventaja importante al ver que los halcones estaban atorados en la liberación de una de sus integrantes, pero finalmente fueron halcones los que al final guisaron la bandera verde y se quedaron con el refugio con base de madera y techo para toda la competencia de Survivor México. Dime, ¿tú qué opinas acerca de este primer reto? ¿Estuvo interesante? Por su parte, fuimos testigos de la gran tensión que hubo entre los integrantes cuando Vela de la Vega, integrante de la tribu de halcones, presentó síntomas en apariencia fuertes provocados por un golpe de calor. Sin embargo, hay quienes dudan de sus padecimientos. Esto provocó que la integrante de halcones fuera señalada por no aportar beneficios a su tribu y, en cambio, fingir síntomas para no competir. ¿Tú qué crees que haya pasado? ¿Que realmente se sintió mal o que solamente fingió los síntomas? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. También la semana pasada, los integrantes de halcones y jaguares compitieron por collares de la inmunidad, los cuales protegen de una posible eliminación. Cabo Cuevas, reportero de Venga la Alegría, ha sido protagonista de fuertes polémicas por lo que su tribu decidió enviarlos al primer juego de extinción. Con un total de 9 de los 12 votos, Cuevas se convirtió en el primer sentenciado de la competencia. Vaya que Cuevas dio de qué hablar en estos primeros episodios. ¿Tú qué opinas al respecto? Y a pesar de que sus compañeros lo sentenciaron, el experto en farándula mencionó que su estrategia para permanecer el mayor tiempo posible en el programa consiste en demostrar el comportamiento que ahora lo caracteriza. Sin embargo, es justo su posición frente a los demás lo que lo llevó a ser el primer sentenciado para participar en el próximo juego de extinción. Y dicha actitud hizo enfurecer a Cristal Silva, compañera con la que trabaja en el mismo espacio al aire, ya que ella confesó no estar de acuerdo con su forma de proceder. La también conductora expresó sentirse triste e impotente por la situación que actualmente atraviesa su tribu. No obstante, aprovechó su intervención para aclarar al ser una persona que dice las cosas de frente y resaltar su sentencia por Gabo luego de notar sus acciones. Por supuesto que voy a unirme al equipo. Perdóname Gabo, pero las cosas no se hicieron bien. Si hubieras puesto atención al día uno, a lo mejor las cosas no estarían así. Se lo dije allá atrás en su cara y te lo digo en tu cara para que no creas que no soy leal. ¿Qué opinas de lo que comentó Cristal Silva? ¿Te parece correcto? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Y finalmente, y gracias a la actitud que demostró Gabo, pues se convirtió en el más odiado y en el primer eliminado de Survivor México por ser elegido como el más débil de los jaguares. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por esta ocasión. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con toda la comunidad de Survivors. También si quieres conocer toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar el sitio www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.